¡Empieza la cuenta regresiva para celebrar la Navidad! ¿Y no tienes aún los regalos de todos tus seres queridos? Esta semana, el Weekend te presenta 100 ideas para el shopping navideño. Regalos para todas las edades, gustos y presupuestos. Como la consola Xbox One o el peluche de Olaf de Will-a-Bear Workshop para los pequeños de la casa. El bolso de piel de cordero blanco de la firma Dior para la amiga fashionista. O las alpargatas de piel de pitón dorado de nueve para consentir a papá. Para mamá, puedes elegir joyería de Dalia Pascal, una gift card de Apple Store o si te quieres lucir, hasta el nuevo iPad Air. Además, te decimos qué y dónde comprar online para evitar el tráfico y las conglomeraciones en las tiendas. Amazon, Linio, Etsy, Uncommon Goods y Teragoo son algunas boutique online donde puedes encontrar gran variedad de productos y a muy buen precio. Como el reloj deportivo polar FT2, cámara GoPro Hero 4 Silver o un set de ping pong portátil, Palacio de Hierro, Liverpool, Mix-Up o Candy, también cuentan con este servicio. Si eres de los que les gusta regalar experiencias fuera de serie, checa el top 10 de super regalos. Entre estos regalos destacamos un crucero al fin del mundo a la Patagonia, pasando por la enigmática Tierra de Fuego hasta llegar al legendario Cabo de Hornos. Una cena 45 metros de altura con vista a la Riviera Maya o Teotihuacan en Dinner in the Sky, bucear con tiburones blancos en Ensenada o un baño en vino tinto en Ical Spa, para mantenerte joven y bello durante todo el año. Para cerrar con broche de oro, haz lucir tus regalos de manera original con algunas propuestas de envolturas ecológicas divertidas y fáciles de usar. Visita el Weekend, estás contrarreloj para poner todos tus regalos en el arbolito.